Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy D.A.Y.Prito y estamos en un nuevo vídeo de si merece la pena comprar En esta ocasión os traigo una de esas joyitas indie llamada Sabiorless que está desarrollada por un pequeño estudio independiente cubano llamado Empty Head Games y pues bueno, hay que decir que el juego salió a la luz, estáis viendo la versión de Playstation 5 El juego vio la luz después de un periodo de desarrollo bastante meticuloso y bastante largo Este título sin duda alguna no oculta sus influencias con una narrativa enigmática, misteriosa con bastantes tintes místicos y una ambientación oscura que invita de verdad a sumergirse en la tierra llamada de los salvadores Básicamente la trama de este videojuego de Sabiorless se abre con, bueno, empieza el videojuego con tres narradores discutiendo el poder de transformar una historia al cambiar su narrativa y así comenzamos a andar, empezamos a seguir a la protagonista que estáis viendo en pantalla, a Antar quien persigue incansablemente a una escurridiza garza bajo la sombra de un enigmático nombre Nento, el presunto gobernante de las Islas Sonrientes El juego básicamente se fundamenta, lo estáis viendo, lo iréis viendo a través del gameplay en un plataformeo bastante puro, bastante lineal controlamos a Antar, un personaje sin habilidades de combate más allá de saltar mientras vamos esquivando obstáculos y enemigos es un juego bastante facilón y sí que es verdad que cuando alternamos al segundo personaje enigmático la dinámica cambia, ¿no? drásticamente y ofrece una jugabilidad un poco más ágil, más orientada a la acción lo que crea pues un contraste fascinante entre los estilos de juego o sea, entre un estilo facilón y disfrutón entre algo más orientado a la acción en un momento clave de la historia surge la posibilidad de transformarse en el salvador lo que potencia las habilidades de Antar para luchar, para poder moverse sin embargo, el salvador experimenta una pérdida gradual de vida con el tiempo introduciendo este elemento estratégico adicional que exige gestionar con bastante cuidado los niveles del juego destacan por su diseño meticuloso, desafiante podemos decir que fomenta la precisión a la hora de saltar en los movimientos y sobre todo recompensa el ensayo y error con mejoras constantes en la jugabilidad aunque la comunicación a través del diseño a veces puede ser confusa y algunos coleccionables están, podríamos decir, un poco mal señalizados el juego mantiene ese interés con sus escenarios, con sus personajes dibujados a mano que evocan ese mundo misterioso y evocador hay que destacarlo, el apartado artístico de Xavier Les merece una mención aparte sus dibujos recuerdan a obras como Gris con una progresión visual que complementa perfectamente la narrativa ambiental del juego y además la banda sonora está cuidadosamente diseñada para adaptarse a cada momento del juego desde cuando ocurren cosas bastante inquietantes hasta lo más épico y esto pues eleva la experiencia inmersiva a otro nivel en resumen, Xavier Les representa un debut bastante destacado de Empty Head Games ofreciendo una experiencia muy satisfactoria con inspiraciones claramente muy identificables pero integradas de manera innovadora ideal para los jugadores que busquen una aventura breve pero intensa en el género de plataformeo con un enfoque distinto más enfocado en la narrativa y la experiencia visual así que es un juego que evoca a eso a una experiencia muy bonita y muy recomendable sobre todo si os gustan los juegos multiplataforma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!